Que Bonitos Ojos Tienes Yo los quisiera comprar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Como el candor de una rosa